Bueno, para despertarnos voy a tratar de hacer una dinámica. Hoy es el último evento del año de los miércoles del exportador, así que vamos a ser un poco informales. Voy a tratar de romper todos los protocolos posibles que normalmente se desarrollan en estos eventos. Seguro la mayoría de ustedes son gente de negocio. Ya me bajaron mucho el micrófono. Bueno, la mayoría son de gente de negocio, ¿verdad? Tienen sus empresas, son emprendedores, saben que los negocios viven de los contactos. ¿Lo saben eso? Muy bien. Ustedes no lo saben, pero quizás al lado suyo está la persona que necesitan para que su negocio sea un éxito. Míralo, está al costado. De verdad. En cualquier momento puede pasar eso. Luego me voy a presentar un poquito más, pero suelo dar clases acá también en PromPerú, cursos, talleres, y he visto cómo gente, alumnos míos, luego han terminado haciendo negocios. Así es importante siempre ser desenvuelto y tratar de conocer a la gente que tiene al lado. Así que para despertarnos un ratito, voy a pedir que todos se levanten de sus asientos, ¿sí? Y contacten a alguien cerca de ustedes que no conozcan y preséntense. Pero, ¿qué pasa? Cuando uno se presenta, se conoce, siempre está pensando, ¿qué le voy a sacar a la otra persona? ¿Qué le puedo sacar a esa persona? Bueno, vamos a hacer todo lo contrario. Lo que vamos a hacer es presentarnos, yo me voy a presentar ante ustedes. Soy Juan Manuel Huamancayo Pierrent. Me gusta mucho el deporte, me considero un arquero frustrado porque no llegué a la profesional. Me considero, me encanta la música, pero me considero un baterista frustrado también. Pero, no soy frustrado porque me encanta lo que hago, que es dar consultorías de todos los temas de Internet. Así que, a ustedes, luego les voy a dar mis datos, cuando necesiten algo sobre estos temas, cuenten conmigo. Ahora quiero que hagan lo mismo en un minuto, en un minuto y medio, que se conozcan con alguien que está al costado. Listo, por favor, levántense y traten de presentarse con una persona que está... Muy bien, 20 segundos para ir cerrando nuestra presentación. Muy bien, vamos terminando. Por favor, para ahora sí comenzar nuestro tema del día. Ok, muchísimas gracias. Me imagino que todos han conseguido la tarjeta personal de la persona con quien estuvieron hablando, ¿no? Levanten la mano. ¿Quién consiguió la tarjeta personal de la otra persona? Una sola persona. Me imagino que no es porque no tienen tarjetas personales, ¿no? ¿Tienen tarjetas personales? ¿Por qué no tienen? A ver. Muy bien, ahora sí vamos a comenzar con la presentación de hoy. Y para esto, me siento muy distante de ustedes. Vamos a aprovechar que son pocos, así que voy a tratar de dar la charla abajo. A ver cómo nos va. Así me siento más cerca a ustedes. Bien. El tema de hoy, gracias a Promperú por la invitación, como siempre. Ya veo algunos rostros conocidos, ya me han saludado hace unos minutos. Suelo dar varias charlas sobre estos temas. Como le dije, mi nombre es Juan Manuel Guamancayo, soy consultor de la empresa Táctica Web. Veo todos los temas relacionados a consultoría, asesoría de negocios y marketing por Internet. Voy a tratar de hacer dinámica la clase. De repente, los que ya me... o la charla, los que ya me conocen, más o menos ya pueden ir viendo hacia dónde voy. Voy a armar un concurso, o un par de concursos. El primero, les deben haber entregado una encuesta sobre unos temas, unos cursos, que de repente pueden ser de sus intereses. Entonces, por favor, los que lo llenan y nos devuelven, vamos a hacer un sorteo entre todos ellos y se va a dar una consultoría o asesoría vía online para sus negocios. Así que los que deseen, ahí nos apoyen con esta encuesta, entran al sorteo. Y vamos a hacer otro, espero que haya mucha gente tecnológica acá, y que tengan smartphones. Así que vamos a hacer otro concurso. Nos pueden seguir durante hora y media que dura la charla, o ya un poco menos de lo que queda. Y pueden comentar en Twitter o en Facebook mencionándonos con el hashtag Táctica en Promperú. Los que usan Twitter saben de qué estoy hablando, los que no, pueden estar un poco perdidos, pero ahora les vamos a explicar de qué trata. Usen el hashtag y menciónenme, por favor, mi Twitter es arroba jmguamancayo. La persona que más participe también se dará una asesoría online de dos o tres horas. Y también tengo algunos souvenirs de merchandising de la empresa. Así que los que quieran, me pueden seguir, tuitear con el hashtag Táctica en Promperú y siempre mencionarme el arroba jmguamancayo. Los que no, pueden desde su smartphone entrar a Facebook y también dejar algún comentario en la página de Facebook de la empresa que es facebook.com slash táctica web. Bueno, ahora sí comencemos. Para terminar de presentarme, bueno, mi empresa Táctica Web en los últimos años ha tenido presencia ya capacitando juntamente con Promperú y otras instituciones en distintas provincias como hemos estado en Junín, en Huánuco, en Huancabelica, en Lima, dando distintos programas y también en La Libertad. Hemos, bueno, han asistido más de 2.000 personas a nuestras charlas, bueno, habría que sumarla a ustedes ahora. Hemos, pues, hemos capacitado a más de 50 empresarios y hemos dado más de 20 consultorías. También hemos escrito algunos artículos en medios peruanos como en la sección Mi Empresa al Comercio que salía antes los domingos, sí, ya no sale más, pero bueno. Ahora sí, comencemos con el tema. ¿Su negocio está en Internet? ¿Me pueden levantar la mano? ¿Uno, dos, dos personas nada más? A ver, vuelvo a preguntar, de repente todavía no están entrando en el tema. ¿Su negocio está en Internet? A ver, no habían escuchado. Hay cuatro, cinco personas, ¿sí? No se asusten, vamos a hacer un diálogo, ¿sí? Voy a conversar con ustedes. En el caso de usted, ¿por qué su negocio no está en Internet? No tiene negocio. Ok, le perdono. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Por qué más tiene negocio? A ver, comencemos. Nadie va a querer levantar la mano, ¿no? Ya los conozco. ¿Usted tiene negocio? ¿Está en Internet? Ah, coloca avisos en Cotear, en OLX, muy bien. OLX, ¿lo conocen? ¿No? Ha salido publicidad, si se está haciendo conocido, es muy parecido a Mercado Libre, ¿no? ¿Quién más tiene negocio? ¿Sí? ¿Y usted tiene presencia en Internet? ¿De qué forma? ¿Tiene una página web su empresa? Cacao orgánico, genial, he tenido también alumnos que ofrecen ese producto, es genial. ¿Quién más? ¿Quién más está, ¿quién más tiene un negocio y no está en Internet? Usted sí está en Internet, ahorita llegamos con usted. ¿Nadie más? ¿No? ¿Nadie más? ¿Todos están en Internet? ¿Por qué no están en Internet? ¿Por qué no? ¿No conocen el medio? ¿Creen que no es importante? ¿Eh? Ok, se han incorporado otros más, voy a hacer un último conteo. ¿Quiénes de ustedes como emprendedores, empresarios, tienen presencia en Internet con su negocio? Levanten la mano por última vez. Seguimos con los cinco. Bueno, ¿por qué no están? ¿Saben simplemente cuántos correos se mandan por segundo en Internet? Más de un millón de correos por segundo. ¿Saben cuántas horas de video se sube a YouTube por minuto? Más de dos millones de segundos de video se suben a YouTube. Entonces, vean la importancia. Me imagino que todos, de cierta forma, sí tienen presencia en Internet. ¿Todos tienen correo para sus empresas? ¿Todos usan correo? Sí, entonces por lo menos ya hemos comenzado. Pero hay que ver que no solamente eso es la importancia. Yo he sido testigo de alumnos míos, de clientes que han comenzado a exportar gracias a que han perdido el miedo de entrar a Internet y han comenzado a crear una buena estrategia. Muy bien, les pregunté si es que tienen presencia en Internet. Los que me dijeron que sí, ¿tienen una estrategia bien definida acerca de su negocio en Internet? ¿No? No. Ese es el gran problema que tenemos por lo general las empresas acá en Perú. Piensan que simplemente el hecho de estar en Internet es suficiente. No, hay que estar bien, hay que crear toda una estrategia. Muchos piensan que porque ya tengo un sitio web, ya mis clientes van a quedar solos. Así no funciona. ¿Quiénes tienen sitio web ya? Me mencionaron uno, dos, tres. ¿Han obtenido clientes gracias a su sitio web? ¿Muy poco? Sí. ¿Usted ha movido a su sitio web? ¿Lo ha promocionado a través de distintas plataformas, redes sociales? Ok, hay un encargado. Pero en realidad no es simplemente tener un sitio web, hay que tener toda una estrategia detrás de ello. Y justamente se va a tratar de explicar ahora en diez pasos, en diez pasos la importancia de tener una estrategia y cómo hacer una estrategia en Internet. Antes de eso ya había puesto esta pantalla. Vamos a simular un caso. a ustedes les provoca una gaseosa. Van a un supermercado a comprar una gaseosa. Se paran en el supermercado más grande que conozcan frente a la góndola, frente al pasaíso donde están todas las gaseosas. ¿Cuántas marcas de gaseosa encuentran? ¿Cuántas? ¿Diez, veinte, treinta por ahí? Bien. Ahora imagínense que ustedes son dueños de una de esas marcas. ¿Cuál será el primer momento de la verdad de la marca con respecto a sus consumidores? ¿Cuál será el primer momento de la verdad? Cuando lo va a degustar. Pero ahí mismo no lo puede degustar, ¿no? Primero, ¿qué tiene que hacer? ¿Ok? Primero es escoger, ¿no? Primero que te escojan, que escojan tu marca. Porque, bueno, existen muy, muy pocos negocios que no tienen competencia, ¿no? Ok. Entonces, la mayoría de productos tienen competencia. El primer momento, la verdad, es que escojan tu producto. Una vez que escogieron tu producto, van, lo compran, ¿no? Lo pagan en caja. Y de ahí, ¿cuál será el segundo momento de la verdad de las marcas frente a sus consumidores? Que lo prueben. Pero algo más, ¿no? Porque lo pueden probar. ¿Y qué? Que lo recomienden. Pero, ¿por qué lo van a recomendar? Porque le agrada, porque ha satisfecho sus necesidades. ¿Verdad? ¿Ustedes están preparados para esos dos momentos de la verdad con sus productos, con sus marcas? ¿Qué creen ustedes? Uy, ya hay caras de dudas. Bien. Eso es el marketing tradicional. Gracias a internet salió otro nuevo concepto. El momento cero de la verdad. De repente algunos ya lo conocen, de repente no. Entonces, si hablamos de un primer momento de la verdad, ¿cuál será el momento cero de la verdad? ¿Tienen idea? Si existe ese producto. Cuando escoges. Bien. Voy a hacer otro caso. Olvidémonos de la gaseosa. Me imagino que en los, por lo menos en los dos últimos años, ustedes han comprado un nuevo celular. ¿Verdad? ¿Han ido de frente a la tienda y lo han comprado? ¿No? ¿Qué han hecho? ¿Qué ha hecho usted, señor? Averiguó el producto, precios, características. ¿En dónde? A través de la web. Oyendo una tienda. Pero digamos que la mayoría de búsquedas ahora se realizan en internet. ¿Ustedes han buscado en internet? ¿Sí? Para comenzar, hagan una prueba muy, muy interesante. Busquen en internet, coloquen en Google su nombre. ¿Saben qué sale? Su nombre completo. ¿Sí lo han hecho? Muy bien. ¿Sí? Porque si no lo haces, de repente hay un enemigo que está hablando mal de ti, ha creado un blog, ¿no? Y está hablando cosas feas de ti. Puede pasar. A mí no me ha pasado por si acaso. Pero, ok, muy bien. Ahora, ¿han hecho lo mismo con sus empresas? No. ¿Por qué? Tienen que hacerlo. No saben si están hablando bien o mal. Si alguien busca, por ejemplo, en el, de su compañero, el producto, cacao orgánico, ¿qué estará saliendo? ¿Saldrá mi marca por casualidad? ¿Saldrá mi empresa? Bien. Entonces, hay que preocuparnos. Ya sabemos la importancia, entonces, de internet. ¿Verdad? Ahora, la mayoría, la mayoría de compradores están en internet. Muchos dirán, no, eso es para uso personal, o de repente, para empresas que venden a consumidores finales, no para empresas que venden para empresas. ¿Alguien que está en Europa y que quiere comprar tu producto? ¿Cómo va a ser para encontrarte? ¿Se va a comprar las páginas amarillas y te va a buscar ahí? ¿Va a revisar? No. Definitivamente, tiene que ser por internet. Y principalmente por Google, ¿no? Que es el principal buscador en internet. Bien. Entonces, el primer paso, debemos ubicarnos. Debemos saber qué hemos hecho, qué no hemos hecho, en internet. Bueno, un gran primer inicio es que ya tenemos correo, o que ya usamos correo electrónico para nuestras empresas, ¿no? Por lo menos nos comunicamos por internet. Bien, eso no es suficiente. Definitivamente eso no es suficiente. Tenemos que tener una buena presencia. Por ejemplo, aquí vamos a conversar con el señor. ¿Qué ya han hecho en internet en su empresa? ¿Qué es lo que ya han hecho en internet con su marca, con su empresa? Promocionar los productos. Promocionar los productos. ¿Cómo han promocionado los productos? Ok, ya tiene un sitio web donde ha manejado galería de fotos. Ok. ¿Eso les ha servido a ustedes? ¿Han conseguido clientes con eso? Sí, ok. Eso les sirve. Entonces, ya nos ubicamos y hemos puesto, hemos analizado qué hemos estado haciendo y qué. ¿Hay algo que creen que ustedes han invertido algo y no les ha dado resultado con respecto a internet? No, todo ha funcionado bien. Perfecto. Hasta ahora su estrategia está yendo bien. ¿Alguien más que comentó que tenía un sitio web? Acá primero, luego con usted. ¿Qué cosas han hecho que les ha servido? Ok. 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 Pero si les ha servido entonces allá. Perfecto. Y allá, señor, usted tiene también un sitio web. ¿En qué cosas les ha servido? Ok. Tanto a nivel local como en el extranjero ya los conocen gracias a que tienen un sitio web. Ahora yo le pregunto, si buscan cacao orgánico a alguien en Google, ¿salen la primera página de resultados? Ok. Entonces, por lo menos con una frase de búsqueda en Google ya sale. De repente, todavía tiene que trabajar en otras frases, ¿no? No sabemos cómo lo buscan también. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero bien, entonces ahí debemos ubicarnos. ¿Qué cosas hemos hecho? ¿Qué cosas no? No sé si las personas que han colaborado ahorita, las empresas ya tienen página en LinkedIn, en Facebook, en Twitter. No. A esas cosas no han hecho. ¿Han desarrollado una estrategia de email marketing? No. Ok. Entonces, hay muchas cosas por hacer y lo vamos a ir viendo poco a poco. El primer punto, entonces, es ubicarnos. A ver qué hemos hecho, qué acciones hemos realizado y determinar cuáles han funcionado y cuáles no. Una vez que hemos hecho eso, hacemos el paso número dos, que es definir objetivo. Toda estrategia, todo plan de negocio debe tener objetivos. Me imagino que todos ustedes en su negocio ya tienen los objetivos claros, ¿no? ¿Sí? Levanten la mano quienes tienen objetivos claros en sus negocios, que ya saben. Muy bien. Voy a preguntar, voy a ir un poquito más atrás. Usted, señor, ¿cuál es el objetivo actual de su empresa? Ok. ¿Y cuál es el objetivo de la empresa? Ok. Listo. Listo. Muy bien. El objetivo es conseguir clientes, es un objetivo muy válido. Otros dirán internacionalizarse, comenzar a exportar. Otros dirán, este 2014 que se viene, debo subir en 30% mis ventas. ¿Sí? Aumentar mis ventas. O aumentar, no sé, presencia en otros países. Esos son objetivos válidos, que me imagino que ustedes tendrán objetivos en particulares. Bien. En Internet, en nuestra estrategia que vamos a hacer para llevar nuestro negocio a Internet, también debemos tener objetivos. ¿Sí o no? Si no, ¿para qué estamos en Internet? Bien. ¿Qué objetivos creen que podría hacer para su negocio entrar a Internet? A ver usted. ¿Quién te encuentra en obtener más clientes? Ok. Muy bien. ¿Usted, señor? ¿Quién? Dar a conocer nuestros productos. Muy bien. ¿No? Usar un nuevo canal. Si ya tengo un sitio web, mi objetivo ahora es salir en los primeros lugares de búsqueda, salir en los primeros resultados en Google. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hay que definir objetivos de nuestra estrategia en Internet, pero esos objetivos deben estar alineados a nuestra estrategia, perdón, a nuestro negocio. si mi objetivo era para el 2014 aumentar en 30% mis ventas anuales, bueno, use Internet para lograr eso. Y a partir de eso crear un plan de acción de qué es lo que voy a hacer en Internet. Entonces, definir una estrategia online para cumplir los objetivos corporativos. ¿Alguna duda hasta aquí? Ya que estamos interactuando, no quiero esperar hasta el final para las preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno, su silencio lo interpreto de dos formas. Primero, ¿me entendieron todito y vamos bien? O segundo, ¿no entendieron nada y no saben qué preguntar? Bueno, espero que sea la primera opción. Depende del objetivo de cada empresa. Al final, todos como negocio queremos vender más siempre, ¿no? Pero pueden haber objetivos específicos también. Muy bien. Paso número tres. Conoce a tus usuarios. Y esto es muy importante porque a veces nosotros asumimos ciertas cosas de nuestros clientes o nuestros usuarios en Internet. Por ejemplo, si voy a desarrollar un sitio web y yo exporto espárragos tanto a China como a Estados Unidos y a Brasil, ¿todos mis clientes son iguales? No. Por lo menos ahí ya tengo tres tipos de clientes y es por idioma. ¿Verdad? Uno hablará chino mandarín, otro hablará inglés y otro portugués. Si tengo un negocio de ropa para mujeres, ¿todas las mujeres me van a comprar el mismo tipo de ropa? No. Debo segmentar, debo saber entonces, ¿quiénes son mis clientes? Y más aún en Internet, no necesariamente tus clientes de Internet van a ser los mismos clientes que te compran a nivel offline o tradicional. Tengo que conocerlos, tengo que saber quiénes son, cómo los segmento, cómo los agrupo y a partir de eso entregarles la información que ellos quieren. Por ejemplo, ¿ustedes saben qué es lo que sus clientes quieren o quisieran obtener de su sitio web? ¿Quién me da ideas? ¿Qué querrán sus clientes si ustedes van a abrir un sitio web para su empresa? Ok, garantías, información, el respaldo de la empresa, quién eres, si eres una empresa con experiencia, etcétera. Muy bien, ¿alguna otra información que creen que quisiera obtener sus clientes desde su sitio web? Ok, la calidad de los productos, me comentabas, respuesta inmediata. Muy bien, exacto, acá una aclaración, disculpe que repita lo que dice su compañero, seguro no lo han escuchado, pero es para la gente que nos está siguiendo online, nos están siguiendo en toda parte del mundo, vamos a hacer más rating que Tilsa en el valor de la verdad, así que, sí, vamos a superar los 50 puntos de rating hoy. lo que comenta su compañero es muy, muy cierto, el usuario en internet no lee, no quiere muchísima información, o ustedes cuando entran a un sitio web y ven una sábana de 50 párrafos, ¿lo van a leer? no, entonces, en su sitio web debe ser de menos a más, es decir, en la página de inicio muestro poquísima información, si el usuario está interesado, dará clic en ver más, va a otra página interna donde ya se está desarrollando toda esa información, y si quieres saber más sobre ese producto, no lo pongas todo ahí, pon un enlace para que se descargue un archivo con toda la información técnica de repente del producto, ¿sí? muy buen aporte, ok, volviendo al tema, ¿qué más quisieran sus usuarios o seguidores en internet? ¿qué más información? o ustedes cuando entran a una página web, ¿qué es lo que desean obtener de esa página web? ¿precios? ¿precios? ¿la calidad del producto? ¿qué más? rapidez en respuesta, como lo comentaba también aquí el señor, formas de pago, tiempos de envío, ¿bien? de repente yo creo, ¿no? ¿sabes qué? mis usuarios quieren videos en vez de imágenes, han escuchado eso de mil imágenes vale, perdón, una imagen vale por mil palabras, ¿no? y se dice que un video vale por mil imágenes, entonces yo asumo que mejor le pongo un video sobre mi producto en vez de imágenes, me gasto miles de dólares haciendo un video para cada uno de mis productos, lo subo a YouTube y lo pongo en mi sitio web y a la hora a la hora nadie ve mis videos, invertí mucho dinero y no resultó, ¿no sería mejor si le pregunto a mi usuario qué es lo que quiere? ¿sí? ¿cómo podemos hacer eso en internet? ¿cómo puedo saber qué es lo que quiere? encuestas, hay herramientas gratuitas en internet para desarrollar encuestas, como por ejemplo SurveyMonkey, o busquen encuestas fácil, creo que hay otra, hay miles, miles de herramientas de encuestas online gratuitas y también pagadas. Entonces, primero, haciendo un resumen acerca de este paso número tres, ¿qué debemos hacer? Identificar quiénes son nuestros posibles usuarios, ¿no? y tratar de agruparlos por idioma, por hábitos, por locación geográfica, etcétera, ¿sí? Debemos saber cuál es su comportamiento, en qué redes sociales está, cómo prefiere que me interactúe con él o que me comunique. Los jóvenes prefieren ser atendidos por Facebook más que por correo electrónico, ¿sabían eso? No, esa es la realidad, gente de 15 a 20 años prefieren que la atención al cliente sea por Facebook, no por correo electrónico, ni abren sus correos electrónicos. Bien, entonces, hay que saber conocer cuál es el perfil de cada uno, cuáles son sus hábitos, qué hacen y qué no hacen en internet y para ello preguntarles qué quieren saber de mí, qué contenido es interesante. ¿Para qué? Para finalmente ofrecerle ese contenido, ¿no? Es decir, hay que dar valor a nuestros usuarios. Los señores que ya tienen sitio web están dando valor. ¿Dar valor qué significa? Decirle cómprame mi producto todos los días o decirle mira, tengo este producto, este producto, este producto. no. Hay que dar la información que realmente quiere saber. De repente, información post-venta. ¿Sí? Por ejemplo, sí señor, una pregunta. ¿Cómo se llaman los lugares para que yo pueda generar encuestas para ir averiguando sobre los usuarios de mi página web? Ok, hay varias herramientas que usted mismo puede buscar encuestas online en Google y le va a salir muchas. Yo he usado encuesta fácil y survey monkey. Encuesta en inglés, survey y monkey de mono. Esas son dos por lo menos que he usado, pero puede encontrar muchísima más si es que busca en Google. Entonces, hay que dar contenido de valor a nuestros clientes, información que realmente es de interés de ellos. Por ejemplo, por ejemplo, si tengo, si exporto o vendo joyería a consumidor final, ¿qué información de valor le puedo entregar a mis clientes a través de internet? ¿Qué contenido de interés podría ser para ustedes si es que han comprado una joya, algo de plata, algo de oro? El mantenimiento, el cuidado, cómo guardarlos, cómo limpiarlos, ¿verdad? O de repente, vayamos a otro rubro, a ropa, textiles. ¿Qué contenido de valor puede ser interesante para los usuarios? ¿Cómo lavar un blog de modas no ser interesante? ¿Cómo combinar nuevas tendencias, etcétera? Ok, eso es contenido de valor, pero preocúpate en saber primero qué es lo que quieren tus clientes. Paso número cuatro, analiza tu competencia, hay que ser un espía, ¿se acuerdan de ese espía? ¿Sí? La gente de 86, creo que era. Muy bien, hay que ser unos espías entonces en internet, no hay que usar solamente el internet para usar nuestro Facebook y chismosear qué es lo que están haciendo los amigos, no, hay que darle mejor provecho a internet. ¿Cómo cuál? Cómo investigar qué hace la competencia. ¿Ya analizaron su competencia? ¿Sabes quiénes son? ¿Saben? No, tienen tarea para la casa entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que buscar? Primero en Google, pongan su rubro, ¿no? Espárragos, a ver quiénes salen. Textiles, también buscar, ¿no? O ropa de alpaca en Perú, a ver qué empresas son las que están. Ingresen, determinen quiénes son las que ya tienen sitio web y ver qué tal es su sitio web, qué es lo que están ofreciendo ahí y qué no. ¿En qué redes sociales están? De repente están en alguna que ustedes no conocían. Pero saber qué es lo que están haciendo también en las redes sociales. Si se comunican con los clientes, de repente organizan concursos, campañas, de repente está haciendo publicidad en Facebook o en Google, de repente también está haciendo publicidad, quizás su competencia ya tiene una estrategia de email marketing. De repente en el sitio web de la competencia entran y dicen suscríbete a nuestro boletín. Dejas tu correo y comienzas a recibir los boletines, los correos electrónicos de la competencia. ¿Para qué? ¿Debemos copiar lo que está haciendo la competencia? ¿Qué debemos hacer? Mejorarlo, muy bien, mejorar lo que hace la competencia. ¿Por qué? Porque si tú copias lo que está haciendo la competencia, ellos ya tienen años haciendo lo mismo. Entonces siempre vas a estar detrás de ellos. Paso número 5. Todo muy bonito hasta ahora. Hemos analizado qué hemos estado haciendo, qué podemos mejorar, qué nuevas cosas podemos hacer. Hemos planteado objetivos, hemos analizado a nuestros usuarios, a nuestra competencia. Ahora con las ideas más o menos que vamos teniendo, debemos sacar cuentas, hacer números, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta la gracia de entrar a Internet? ¿Cuánto cree que cuesta? ¿Mucho o poco? La otra vez yo estaba haciendo una comparación. Si algo te cuesta, alguna estrategia publicitaria en televisión te cuesta, por ejemplo, un millón, en radio te cuesta. ¿En cuánto tiempo puedes llegar a un millón de seguidores o a un millón? Si quieres hacer publicidad en Internet, ¿cuánto tiempo te costará llegar a un millón de personas que vean tu anuncio? ¿Cuánto tiempo creen? Un año. En realidad, unos minutos. Literalmente, unos minutos. ¿Han visto la publicidad que sale en Facebook? A la derecha, según la segmentación que tú hagas, según la segmentación que tú hagas, puede llegar en minutos a verte esa cantidad de gente. Y no cuesta mucho. Puedes hacer publicidad, luego lo vamos a ver, pero puedes hacer publicidad en Facebook desde, creo, 15 soles al día. ¿Les perjudica su presupuesto de la empresa? No, no. 15 soles al día, creo que no, no. Prueben. Bueno, ¿en qué creen que se puede ir la inversión si entramos a Internet? ¿En qué debemos gastar? Aunque no debería ser gasto, es inversión, en realidad. ¿En un sitio web? ¿En qué más? ¿En el diseño de la página, en la programación de la página, ¿en qué más? ¿Promoción o publicidad? Propaganda es cuando es fines religiosos, ideológicos, etc. ¿Publicidad o promoción? Muy bien, ¿en qué más? redes sociales, ¿sí? Luego vamos a ir viendo poco a poco algunos otros puntos. Pero, ¿para qué se realiza un estudio económico y saber en qué momento debo invertir? es para priorizar y determinar la viabilidad de tu estrategia. Por ejemplo, yo recién estoy iniciando y digo, me voy a desarrollar una super tienda virtual, algo muy parecido a la tienda online de Saga, de Replay o de Platanitos, que es muy buena, no sé si la han visto. Bueno, entonces, ¿cuánto creen que me va a costar eso? Mínimo unos 20, 25 mil dólares. Mínimo. ¿Tienen ese dinero? Obviamente no es viable para alguien que recién empieza, ¿no? Pero podemos priorizar. Ok, entonces, no, esa idea dejémoslo para largo plazo. Comencemos con algo pequeño, de repente con un blog, con un sitio web corporativo, luego hago un catálogo online, luego en una tercera etapa ya un carrito de compras pero sin pasarela de pago, luego ya ingreso a manejar una pasarela de pago, que me puedan pagar con tarjeta de crédito por internet. Entonces, hay que priorizar. Muchas empresas comienzan con una página en Facebook y comienzan a promocionarse y vender sus productos, contactar nuevos clientes con una página en Facebook. ¿Cuánto le cuesta una página en Facebook? Bueno, pagar la Facebook no cuesta nada, pero si el tiempo, de repente, asignas a una persona que vea la página en Facebook. Bien. Entonces, no es necesario comenzar con gastos grandes, ¿sí? Hasta con cosas gratis se puede empezar. Hay blogs gratuitos como Blogger, por ejemplo. El sexto paso es crear un plan de desarrollo, ¿sí? Porque se les pueden haber ocurrido muchas ideas más si hemos analizado la competencia y de ahí hemos obtenido ideas. Debemos analizar cuánto tiempo una página web más o menos bien hecha entre seis a ocho semanas, una tienda online un poquito más. Ya hemos hablado del análisis económico, arquitectura de contenidos. ¿Qué entienden por arquitectura de contenidos? ¿Se les ocurre algo? La distribución. ¿Cuántos productos tienen en su empresa? ¿Cuántos productos ofrecen? ¿Usted, señora? ¿Cuántos textiles y cuál es la variedad de productos en cantidad? Pijamas. ¿Pero tiene un solo tipo de pijamas? No. ¿Tendrá 100? Más o menos, 100. Si no lo organizo bien, ¿ustedes creen que su usuario va a ir uno por uno? ¿Verdad? ¿Verdad? Igual para cada uno del rubro. Eso es arquitectura de contenidos. ¿Alguna vez han escuchado lo que es SEO? Search Engine Optimization. Optimización en los resultados de búsqueda. Es decir, ¿cómo hacer para salir en los primeros lugares de búsqueda en Google? Nuestro sitio web que vamos a crear debe estar preparado, debe ser amigable con Google, como se dice. Así que aparece, que nos permita aparecer en los primeros lugares de búsqueda. ¿Han escuchado lo que es Usabilidad Web? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Y algunas funcionalidades como por ejemplo, debe ser administrable por ustedes mismos. ¿Cada cuánto tiempo deberían cambiar o actualizar su sitio web? ¿Cada cuánto tiempo deberían actualizar su sitio web? ¿Por temporada? ¿A la semana? ¿Deberían hacer algo así como lo hace el comercio? ¿Han seguido la página web del comercio? elcomercio.pe ¿Cada cuánto tiempo actualiza su sitio? Creo que cada 10 minutos, ¿no? ¿Debería ser así? Ok, no pidamos tanto, ¿no? Por lo menos debería actualizarse para comenzar una vez a la semana o algo así. ¿Por qué? Porque le das algo nuevo a tus usuarios para que se enganchen constantemente con tu marca y por otro lado porque eso ayuda al posicionamiento en buscadores. Luego lo vamos a ver. Sí. Me toca a mí, ¿no? Estoy ya ahora como usuario. Cuando a mí me llega propaganda de una empresa con productos a cada rato ya ni los veo. ¿No? O sea, porque, ¿qué hago yo en Face? Como se dice, chismeas lo que hacen tus amigos y qué sé yo y el tema de la propaganda lo olvido. Entonces, ¿qué estuve haciendo yo? Estuve al principio viendo y colgando mis fotos dos veces por semana. Pero yo veía que ya llegaba un momento en que ya no tenía muchas visitas. Entonces, tenía que volver a colgar otra. Pero no sé cómo se debe tratar ese tema en Face. No sé si se cansen o si les gusta, ¿no? Bueno, para comenzar, nuevamente la aclaración no es propaganda, es promoción o publicidad. Y es cierto, ustedes como usuario, ¿qué hacen cuando le llenan su muro de Facebook con propaganda? No, con promociones o publicidad de una marca. Ponen ocultar o ya le dan el botón me gusta, ya lo quitan, ¿no? Porque es invasivo, intrusivo. Bien, por eso es que yo les decía hay que ofrecer contenido de valor. ¿Tus usuarios quieren ver cinco veces al día tus productos? Lo más probable es que no. ¿En Facebook se está para qué? ¿Para qué están en Facebook? Para perder el tiempo, ¿no? Para eso uno está en Facebook. Para entretenimiento, ¿verdad? Para esas cosas. Bien, no quieres comprar, ¿no? No quieres enterarte de promociones. Por ahí, si es que es realmente de tu interés, ya. Pero si le sacas la vuelta al tema, si te preocupas por saber qué es lo que quieren ellos, qué contenido puede ser realmente de interés de ellos, si te van a seguir. ¿Cuál es la mejor forma? ¿Cuál es la clave de éxito de esto? Probar. En Internet nada está dicho. Lo que le funciona al rubro de esta empresa no le va a funcionar al otro rubro. Y, felizmente, Internet es muy, muy económico. Entonces, te permite probar. Prueba un día, dos días con publicidad o con promoción y si ves que sirve, sigue con eso. Si no, cancela y comienza otra estrategia. A eso le llamamos dentro del mundo de Internet pivotear. Ver qué está funcionando. Si no funciona, ok, pivotea y anda hacia otro lado. Bueno, les comentaba entonces que nuestro sitio web debe ser administrable. Los que ya tienen sitio web y dependen del diseñador que le hizo el sitio web, si quieren un cambio, ¿cuánto le cuesta? 100 soles, 80 dólares, depende del tipo de cambio y por cada uno de los cambios. Imagínense que tienen un sitio web donde tienen un catálogo de ropa y tienen que cambiar por una temporada. ¿Cuánto le va a costar actualizar su sitio web si dependen del diseñador? Es como hacer una web nueva. En cambio, si tienen una plataforma que puede ser administrable por ustedes mismos para cambiar, actualizar su sitio web, no hay problema. Ustedes, si conocen, si manejan algo de Internet y saben de Microsoft Word, pueden actualizar su contenido, pueden actualizar el sitio web. Por lo tanto, deberían poder crear contenido ilimitado. Pueden crear 500, miles de secciones en su sitio web. Galería de imágenes, como hemos hablado, videos, un buscador para que encuentren el contenido que quieren tus usuarios dentro de tu sitio web. Un blog, ¿saben lo que es un blog? Un blog es un sitio web dinámico en donde alguien escribe algo y los demás usuarios comentan y se genera una conversación. Yo les recomiendo a todos que tengan un blog y un blog integrado en su sitio web. Una sección más de su sitio web debe ser el blog. Esto les permite generar conversaciones, interactuar con sus usuarios y también les ayuda a posicionarse en buscadores como Google. Bueno, que puedan compartir contenidos a través de las redes sociales, comentarios, formulario de contacto y Google Maps para que indiques en el formulario de contacto tu dirección, tus teléfonos y en un mapa señalar en donde está tu oficina. Crea un sitio web siempre pensando en tu usuario. Ya le habíamos preguntado al usuario qué es lo que querían, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces, arma un sitio web con toda esa información que te habían dado los usuarios. Les voy a contar una anécdota. A mí me gustan todos los que son las hierbas. Ese tipo de hierba no. Ese tipo de hierba no. Las hierbas aromáticas, esos de mates, haciendo la aclaración para alguna gente mal pensada. Bien. Imagínense, no, de verdad, me gustan mucho los mates, tés y todas estas hierbitas. Y sería interesante tener en mi casa un juego, ¿no?, de losa fina. Vi esto en China por Alibaba, ¿conocen Alibaba, no? Lo vi y costaba 800 dólares, un juego de té para 12 personas. Me pareció interesantísimo. lo compro, hice el esfuerzo, lo compré. Y como es losa fina que se puede romper más el seguro y envío y protección, todo eso, salió 800 dólares más para que llegue a la puerta de mi casa. Bueno, me di el lujo, lo compré, llego a mi casa, invito a unos amigos, hay agua hirviendo, ahí con el mate, me voy a servir, ¿alguien me puede decir cómo me puedo servir sin quemarme? ¿cómo me puedo servir de ese jarrón con agua hirviendo sin quemarme? Abro la tapa y al servir con el vapor me quemo, se me rompe, son 800 dólares. Va a doler eso. Con una tela, sí, también lo había pensado, pero cuando lo agarré se comenzó a resbalar por la tela y si se me rompe 800 dólares. La haza está mal puesta, sí. ¿Cómo podríamos hacer? Agarrar un taladro y le pongan un... No, pero daño, pues, ¿no? Ok, decorativo. Bueno, a mí me gustó, ¿no? Brillante, cerámica, calosafina, realmente es bonito, ¿no? Como lo pueden ver. Bien, eso es usabilidad web. ¿De qué te sirve tener algo bonito si no es usable, si no es fácil de usar? Entonces, olvídense de que su sitio web pues tiene que ser lindo, con animaciones, con mucho color, que salga fuego por la pantalla, esas cosas, olvídense. Tiene que ser funcional, tiene que servir para su objetivo. es decir, que el usuario ingrese al sitio web de tu empresa y de forma fácil él puede obtener lo que desea, lo que quiere. Eso es usabilidad web. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? Ok, exacto. Eso es, de verdad, eso es un problema que pasa muchísimo. Es más, hay cursos específicos de lo que es experiencia del usuario, usabilidad web. Es más, hay las grandes empresas, hablemos de Amazon, de Google, tienen todo un equipo de desarrollo que simplemente se dedica a evaluar cómo pueden mejorar la experiencia del usuario. ¿Por qué creen que es tan importante la experiencia del usuario? Porque tu sitio web puede aumentar hasta en 600% la conversión. ¿Qué es conversión? Convertir en cliente o convertir en una venta. Que el simple usuario que está interesado en un producto termine en venta. Si tú no tienes un buen proceso de compra, digamoslo así, de pedido en tu sitio web, se puede caer hasta en 80% tu venta. En cambio, si le das muy bien la información paso por paso y le haces de forma muy fácil que te pueda comprar a través de internet, puedes aumentar tus ventas. Por eso es muy, muy, muy importante. Bien, el paso número 7, ya tengo un sitio web, vamos a pensar si me conviene o no aceptar el pago electrónico. ¿Conocen algunos de estos? Bueno, Paypal es una muy buena opción a nivel mundial. ¿Cómo funciona Paypal? Bueno, ustedes como empresa se registran en Paypal, llenan sus datos, se crean una cuenta, perfecto. El comprador también se crea una cuenta así como se crea una cuenta en Facebook, así de simple, se crea una cuenta con sus datos y el comprador relaciona a su cuenta Paypal una tarjeta de crédito o de débito. Bien, entonces, entra a su sitio web, va a hacer una compra en su tienda online y va a seleccionar forma de pago Paypal. Siguiente paso que hace, ingresa su código de Paypal y simplemente Paypal le debita y lo deposita a su cuenta de Paypal de ustedes. ¿Hasta ahí? ¿Entendido? ¿Fácil? Muy bien, ahí le ve más o menos cuánto le cobra una comisión y algo fijo también por transacción. Ahora, ¿cuál es el problema? Que ustedes, por ser peruanos, no pueden retirar el dinero de Paypal en un banco peruano. Tienen que afiliar su cuenta Paypal a un banco norteamericano o mexicano y creo que hasta chileno para poder retirar el dinero. En Perú todavía no. Se dice que con Interbank va a trabajar, también hay unos rumores con Scotiabank pero todavía no hay nada oficial. Dicen que el próximo año, esperemos, esperemos, sí, pero en realidad ya vienen hablando hace mucho tiempo que el próximo año no hay nada. Pero bueno, TuCheckout funciona muy 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 parecido, lo que varía son las comisiones. Safety Pay sí tiene presencia en Perú, también es muy 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 usado. ¿En qué varía Safety Pay o cómo funciona? Igual, ustedes se afilian con Safety Pay, les cobra 800 dólares la integración de la plataforma con su sitio web o con su tienda online y luego el usuario cuando va a querer comprar un producto en tu tienda online va a seleccionar forma pago Safety Pay. Tu sitio web le va a dar un código al comprador. Él entra a su banca por internet, es decir, yo por ejemplo que manejo con BCP, ingreso a BCP, vía BCP.com, ingreso a mi cuenta y con ese código pago. O bien el comprador puede ir a un agente a la misma ventanilla y hacer el pago con ese código. Automáticamente Safety Pay te deposita tu número de cuenta el monto y te avisa para que ya proceses el pedido. Esto reduce porque en ningún momento ingresas tu contraseña, tu clave, sobre todo los que tienen miedo al uso de tarjetas de crédito por internet. Si quieres aceptar Visa o Mastercard, bueno, ahí están los montos, me parece que Visa, no estoy seguro pero me habían contado que ya había bajado un poco sus precios, es simplemente integrar, que en tu tienda online puedas aceptar pagos Visa tanto de débito como tarjetas de crédito. Aquí tendrían que adicionar costos de implementación, pagar un programador para que integre, para que integre tu tienda online, tu sitio web con la pasarela de pago. Bien, entonces ya tenemos hecho un sitio web bien pensado, ¿verdad? Según lo que desean nuestros usuarios. Ahora, ¿qué hay que hacerlo? Promocionarlo porque no vas a obtener ningún cliente que llegue solito si es que tú no mueves tu sitio web en internet. Y lo vamos a clasificar en cuatro grandes temas. El primero es buscadores. A ver, les hago una pregunta. Ustedes cuando buscan en internet cualquier producto, cualquier tema, ¿pasan a la segunda página de resultados? ¿Difícil? La primera por lo general, ¿verdad? ¿Qué hacen si no encuentran lo que están buscando en la primera página de resultados? Cambian la frase de búsqueda. Por lo general, ese es el hábito que estamos comenzando a tener. ¿Bien? Y, entonces, ¿qué significa? ¿Se acuerdan que eso le decían que si no sales en Google no existes? Bueno, no es que estés en Google, es que no salgas en la primera página. ¿Bien? Para eso hay muchísimas, muchísimas técnicas y en realidad hay cursos bueno, yo suelo dar cursos de 20 horas sobre este tema nada más, así que es muy, muy largo. Pero en resumen, para posicionarte en buscadores, primero, crea contenido de valor, contenido que sea de interés para tus usuarios. Preocúpate por investigar cuáles son las frases de búsqueda que usan tus usuarios. ¿Cómo te van a buscar a ti? Para eso hay herramientas como el Google Keyword Tool, ¿sí? en donde le dicen las frases de búsqueda más comunes según tu rubro. Genera contenido constante como lo hemos hablado, comparte el contenido a través de las distintas plataformas en Internet, como por ejemplo, todas las redes sociales, a través de email marketing que lo vamos a ver luego. E incentiva tu popularidad en Internet, incentiva con todas las herramientas necesarias para que alguien que llegue a tu sitio web y ve ese contenido lo compartan a través de Facebook o en las distintas redes sociales. También, como ya lo habíamos mencionado, puedes pagarle a Google o a Facebook para que salga la publicidad de tu empresa en esos medios. Y acá brevemente les voy a decir cuáles son los beneficios de Google y cuáles son los beneficios de Facebook. Comencemos por Google. Seguro se han dado cuenta que cuando han buscado alguna frase, además de los resultados naturales que salen de 10 en 10, sale arriba y a la derecha publicidad, anuncios patrocinados. ¿Se han dado cuenta? Muy bien. ¿Cuál es el beneficio que salga tu publicidad de ahí? Si yo estoy buscando bicicletas, ¿por qué estoy buscando bicicletas? Porque estoy interesado de alguna forma. Entonces, yo considero que la publicidad en Google sale en el momento oportuno, en el momento exacto cuando existe un real interés de los usuarios con respecto a la intención de búsqueda. ¿Ven? Entonces, ese es el gran beneficio. Presupuesto, ¿cómo te cobra Google? En su programa Google AdWords. Bien fácil. Te pone un precio por clic. Te van a cobrar cada vez que un usuario hace clic en el anuncio. ¿Cuánto te va a cobrar? Depende de dos factores. Primero, ¿qué tanta es la frase, qué tanta es buscada de esa frase? Por ejemplo, hoteles, viajes, autos son las frases más buscadas, florerías también. Esas son muy, muy buscadas. Pero si buscamos tornillos para asientos, ¿quién va a buscar eso? Muy poca gente, ¿no? Cuanto más buscan, esa palabra más caro va a ser. Cuando, y el otro, el segundo factor es, ¿qué tanta competencia hay? Es decir, ¿qué tantos anunciantes? Florerías también tienen mucha competencia, muchos anunciantes con esa frase de búsqueda. Entonces, también aumenta. Florería te costará por clic entre dos a cuatro soles. espárragos o cacao orgánico que no es muy buscado, estará a cuarenta céntimos, cincuenta céntimos el clic. Yo lo recomiendo probar, a ver cómo les va, realmente funciona, pero siempre y cuando definas bien con qué frases, con qué frases va a aparecer tu anuncio cuando la busquen, ¿no? Y por otro lado, Facebook. ¿Cuál creen que será el mayor beneficio de hacer publicidad en Facebook? ¿Quién me dice? ¿Ustedes han consumido alguna vez publicidad en Facebook? ¿Han hecho clic en algún anuncio? ¿No? No les creo. Un poco. Ok, ¿cuál será el beneficio de ustedes como empresa de hacer publicidad en Facebook? ¿Cómo? No, vamos a diferenciar. Tú puedes, obviamente, estar en Facebook no te cuesta nada, pero puedes pagar la Facebook para que salgan tus anuncios a la derecha. A mí me gustan las pastas y no ese tipo de pastas. Porque ya, no, primero la hiero, luego la pasta, no, no, no es que por eso sea delgado, no. A mí realmente me gusta la comida italiana mejor, la comida italiana. Mi sueño es, mi jubilación, tener un restaurante, tener una pizzería, algo así. Imagínense que voy a hacer publicidad en Facebook y quiero poner mi pizzería en San Isidro. Mi anuncio en Facebook estaría orientado a personas, no personas, hombres de 25 a 28 años, viudos que viven en San Isidro y 3 kilómetros a la redonda que les gusta el fútbol, que son hinchas del club Alianza Lima, que tienen un perro, que les gusta nadar y que estudian en la Universidad Católica del Perú. ¿Creen ustedes que puedo hacer esa segmentación con mi anuncio en Facebook? No, estoy hablando de tonterías, no. ¿Qué dicen? Sí, porque ustedes no lo saben, no se han enterado, le han contado toda su vida a Facebook y la van a seguir contando. ¿O no? Facebook puede saber toda esa segmentación que yo he hecho. Ustedes no colocan me gusta tal equipo de fútbol, me gusta tal artista, si eres casada, si eres viuda, si eres divorciada, ¿no? ¿No ponen toda esa información? Todas las confesas, sí, si Facebook hablara, ¿no? Realmente se puede hacer. Entonces, esa es la gran herramienta que te ofrece Facebook para hacer publicidad, que puedes segmentar. Y hay muchos más criterios por idioma, países, gente que trabaja en alguna institución en particular, etc. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Cómo obtienes esa información? Muy bien. Busca dentro de Facebook o en Google Facebook Ads de Advertisement y en la misma plataforma al momento de crear el anuncio, Google te ofrece estas opciones de segmentación. Tú simplemente vas seleccionando qué segmentación quieres. Es muy, muy, muy fácil de usar. Es muy amigable a diferencia de Google AdWords que es un poquito más pesado. Facebook Ads. A ver, a ver, perdóname señor, primero con las damas. Facebook te cobra, no te preocupes que voy a ir repitiendo la pregunta a sus compañeros para que todos nos enteremos. Me pregunta si es que también cobra por click. Tú escoges cómo quieres pagar o por click o por cada mil veces que se muestra tu anuncio. Facebook es más barato aún, pues por click puedes conseguir desde 20 céntimos hasta 70 céntimos el click y por cada mil impresiones son 8 céntimos, 9 céntimos, ¿sí? Pero bueno, seamos sinceros, mil impresiones, mil veces que se muestra tu anuncio en Facebook ¿en cuánto rato se va? En segundos. Depende de la segmentación que hagas. Eso sí, si van a usar Facebook para hacer publicidad, segmenten, porque no les interesa mucho que llegue a mucha gente. ¿sí? Pues van a obtener seguidores que realmente no cumplen con su perfil de clientes. Entonces, para hacer publicidad en Internet debes definir tus objetivos. ¿en qué medios? Hemos usado solamente dos medios, hay muchos más medios. ¿Y qué acciones vas a hacer para realizar publicidad online? También puedes registrarte en ciertos marketplaces como son Perú Marketplace, eBay, Alibaba, Mercado Libre, tanto para nivel local como para exportar. El penúltimo para promocionar es el email marketing. ¿Ustedes abren correos electrónicos comerciales? No lo vemos publicitarios, comerciales. ¿Muy poco? ¿Sí? En realidad, sí, ¿no? Muy poco. Entonces, ¿para qué preocuparnos en desarrollar toda una estrategia de email marketing? ¿Por qué deberíamos preocuparnos en desarrollar todo un plan estratégico de enviar contenido por correo electrónico? ¿Ok? Bueno, primero, vamos a definir qué es email marketing. Porque, a ver, email marketing es, les pregunto, a ver, email marketing será ir a Wilson, comprar un millón de correos electrónicos por 5 soles y luego enviar a esa base de datos información de mi empresa? ¿Eso es email marketing? No. ¿Eso qué es? Spam. Y el spam está penado en Perú, tanto por Indecopy, bueno, y también puedes caer en las listas negras por ser spammer. si sigues haciendo esas malas prácticas como spammer, ¿qué sucede? Que te van a bloquear y tu correo electrónico ni siquiera le va a llegar a tus clientes. Ya me ha pasado con algunos clientes míos y ¿qué han tenido que hacer? Comprar otro nuevo dominio y comenzar a usar desde cero sus correos. Es un grave problema. Así que no compren base de datos, no alquilen base de datos. Entonces, ¿qué es email marketing? es entregar contenido de interés para gente que anteriormente ha autorizado la recepción de los mismos. Deben haberte autorizado que quieren recibir ese correo electrónico. Entonces, si ellos han autorizado es porque hay cierto interés. Si hay cierto interés existe mayor probabilidad de que abran tu correo electrónico. Yo, por ejemplo, en las campañas que hacemos en la empresa tenemos tasas de aperturas del 30%. Es decir, el 30% de mi base de datos termina abriendo el correo electrónico. Y eso está dentro del promedio. Pero si hacemos spam, te aseguro que ni siquiera el 0.1% lo va a abrir. ¿Bien? Exacto. Deben generar una base de datos propia de todos sus contactos. Ahora vi que al inicio anotaron correos electrónicos. Incluyanlo en su base de datos. ¿Bien? Incluyanlo en su base de datos de todos sus clientes, de sus proveedores y entreguen contenido de interés, contenido de valor. ¿Se acuerdan que se habían preguntado, habíamos preguntado a nuestros usuarios ¿cuál es el contenido importante que quieres recibir? Bueno, entregales información. Sí, acá había un comentario. ¿El email marketing si es nacional o internacional? Esa es la pregunta. En internet no hay barreras. Ojo, en internet no hay zonas geográficas, en internet es uno solo, es global. Entonces, sí, tú mandas el correo electrónico y la persona esté donde esté, lo va a recibir. Es tu propia base de datos, tienes que preocuparte por crecer, para hacer crecer esa base de datos. ¿Bien? Y entregar contenido de valor. Entonces, si tenemos una herramienta como la vimos, que ustedes mismos pueden agregar contenido, era administrable, ¿se acuerdan? su sitio web debe ser administrado por ustedes mismos, pueden generar contenido constantemente. Ese contenido que generan y que saben qué es lo que quiere su cliente, bueno, mándanselo, háganlo saber a través de campañas de email marketing. ¿Bien? Y finalmente, deben saber, como les dije, cuántos de los correos enviados son abiertos, cuántos hicieron click, cuántos llegaron a mi sitio web y cuántos terminaron en venta. ¿Sí? Esos son indicadores de medición. ¿Cómo ejecutamos una campaña de email marketing? Existen muchas, muchas plataformas gratuitas y pagadas. gratuitas hasta cierto punto es MailChimp, que yo les recomiendo, Mail y Chimp de Chimpancé. Entra en MailChimp.com, le ofrece tener hasta 2.000 usuarios de base de datos y a esta base de datos enviarle hasta 12.000 correos electrónicos por mes. Es para comenzar suficiente, ¿verdad? te permite subir una base de datos de hasta 2.000 correos. Y a toda esta base de datos le puedo enviar 12.000 mensajes al mes. Es decir, si tengo los 2.000 llenos, la base de datos llena, al límite, le puedo enviar 6 correos electrónicos a cada uno por mes. Si tengo una base de datos de mil le puedo entregar hasta 12 veces. ¿Qué te ofrece esta herramienta? Gestionar la base de datos, crear listas porque no todos tus clientes quieren lo mismo, ¿verdad? Entonces puedes segmentar, puedes diseñar correos electrónicos dentro de esta plataforma y hacen el envío por ti. Y además de darte las estadísticas, ojo, ellos, todas estas empresas de email marketing jamás te va a dar base de datos. Tú tienes que subir base de datos. Y si la tasa de rebote, que es la tasa de rebote, es cuando un correo electrónico rebotó, no fue entregado porque está mal escrito o porque ya no existe. Si la tasa de rebote es muy alta, ellos consideran que lo que tú has hecho es comprar base de datos y subirlas. No es tu base de datos, te suspenden el servicio. Ok, a ver, el MailChimp lo que hace es enviar por ti. Envía a tu nombre los correos electrónicos. Salen con tu dominio. Ahora, a estas alturas, de ustedes, de negocio y el tiempo de tecnología que vivimos, de verdad, por lo menos ya deberíamos tener correos corporativos. Un dominio no te cuesta más de 15 o 20 dólares y un hosting no te cuesta más de 60 dólares al año. Así que eso, no hay pretexto para no tener por lo menos correos corporativos. Estamos muy atrasados en ese nivel. Por lo menos deberíamos tener eso. En realidad, lo mínimo que deberíamos tener es un sitio web y bien hecho. Pero yo sé que hay un tema de inversión, algo. Así que por lo menos deberíamos tener correos corporativos. Estamos muy atrasados en la región y obviamente a nivel mundial. Y es algo bien práctico. si ustedes van a una feria internacional o alguien los recomendó, esta persona ¿qué creen lo primero que va a hacer? Lo va a buscar en Google. Y como ahorita no sale nada en Google, ya perdieron. Es un tema de imagen nada más. Así que no esperen más, entren al mundo de Internet. Bien, vamos a seguir que no sé cómo estaré con el tiempo. Por lo menos no me están votando. ¿Tengo tiempo todavía? Ah, ok. Muy bien. Muy bien. Es separado como otro paso las redes sociales. ¿Por qué? Porque es muy importante. Porque si bien hablamos que la mayoría de usuarios están en las redes sociales porque quieren perder el tiempo, entretenerse y todo eso, bueno, fuera lo que fuere, nuestros usuarios están ahí en las redes sociales. ¿Ustedes cuánto tiempo pasan conectados a Internet al día? ¿Dos horas? ¿Tres horas? ¿Cuatro horas? ¿Alguien menos? Bueno, la gente más joven y como yo, ¿cuál jaja? ¿Es verdad? Gente joven, como, bueno, más joven aún, pasan conectados todo el día y toda la noche. Sí, así de simple. ¿Saben por qué? Estos aparatitos te hacen conectarte todo el bendito día. Tú no necesitas entrar. Por ejemplo, acá ya me han, tengo tres nuevas menciones en Twitter. Ven, ya me conecté y me van avisando y creo que uno de ustedes es un de ahí. Bien. Ven, eso es. Nuestros usuarios, nuestros clientes y más aún en otros países están conectados todo el día. Y nosotros solamente pasamos una hora, dos horas, ¿no? ¿Y cuántas horas le dedicamos a nuestra empresa en Internet? Menos todavía. Bien. Entonces, ¿qué redes sociales conocen ustedes? LinkedIn, ahorita vamos a explicar un poquito más acerca de ella. Twitter, Facebook. ¿Cuál más? WhatsApp. No, esa no es una red social, es un sistema de mensajería. ¿Otra red social conocen? Google Plus, Instagram, Pinterest. Bueno, acá hay algunas cuantas, como no alcanzaba, lo tuve que dividir en dos, acá están las otras cuantas. Pero principalmente, vamos a hablar Facebook, ni qué más opinar sobre eso, ¿no? Solamente, resaltar de que Facebook ha creado un servicio para empresas, que son las páginas de Facebook, donde no te cobran nada y te permite tener un espacio donde tus clientes, tus usuarios le ponen me gusta, ¿no? Antes era hazte fan, pero Facebook dijo no, en realidad no es que sean fan de la página, simplemente les gusta. Además, te permite ver estadísticas del comportamiento de tus usuarios en tu página de Facebook, ¿sabían eso? Ver estadísticas, cuánto comentan, cuánto comparten, qué edad promedio tienen, más son hombres, mujeres, de dónde vienen, etcétera. Sí. Es gratis, claro. Página en Facebook, ingresa a facebook.com sin estar loggeado y abajo bien chiquito dice crear una página. Ahí le das y sigues dos, tres pasos muy fáciles de hacer y ya tienes tu página. A diferencia de una cuenta de amigos, una página de Facebook te permite tener más de 5 mil seguidores. Si no lo saben, ustedes, su cuenta personal solamente permite tener 5 mil amigos. ¿Sabían? No, no han tenido necesidad de llegar a los 5 mil, pero bueno. Es más, he visto empresas que sabiendo que existe página en Facebook, siguen con su cuenta de amigos. Llegaron a los 5 mil, ¿qué hacen? Se crean, ¿no? Su nombre marca y ponen dos y tienen una segunda cuenta. Llegaron ya a los 5 mil y se crean una tercera. Imagínense lo que es mantener tres cuentas distintas. Y lo peor de todo es que no tienen estadísticas. Así que aprovechen las estadísticas que le ofrece Facebook. Twitter, cuesta un poquito entender Twitter, sobre todo si ya vienes de Facebook, pero es una gran herramienta, es más dinámica, es más, ahorita están tuiteando acerca de esta, ¿no? ¿Están tuiteando todos? Ahí veo que están tuiteando, ya saben, arroba, jmwomancayo, mi Twitter y el hashtag de hoy es táctica en Promperú. es mucho más dinámico el Twitter, cada vez hay más usuarios activos, mientras los usuarios activos de Facebook vienen cayendo, en Twitter está subiendo y más aún en la otra red social que más nos debe interesar a nosotros que es el LinkedIn. LinkedIn está subiendo cada vez más la cantidad de usuarios activos. a nosotros no nos interesa tener 10.000, 20.000 usuarios en Facebook, no, lo que nos interesa es tener usuarios activos que interactúen con nosotros, ¿verdad? ¿Qué quieres tener gente ahí? Es como un expositor, dar en un coliseo lleno de 2.000 personas y que te escuche una, es lo mismo y debemos nosotros en las redes sociales interactuar con nuestros usuarios. La importancia de LinkedIn, por darles un ejemplo y un ejemplo personal. Desde marzo he recibido dos propuestas de trabajo a través de LinkedIn. Yo lo recomiendo a mis alumnos, también soy docente en la UPC de estos temas, entonces les digo a los muchachos si no estás en LinkedIn estás perdiendo grandes oportunidades. Es una red social así como Facebook pero netamente temas profesionales sirve para hacer contactos para hacer negocios así que las recomiendo y también pueden crear una página en LinkedIn para su empresa. ¿Qué debemos hacer en las redes sociales? Construir lazos, generar conversaciones. Ustedes interactúan con... ¿Quiénes tienen página en Facebook para sus marcas? Ah, página en Facebook, sí tienen bastante. ¿Y cómo me decían que no, no tenían presencia en Internet y todo? Es que sí tienen. Ya me estaba preocupando. ¿Y qué hacen en Facebook? Colocan todo el día fotos de sus productos. Un consejo, un secreto, un tip. El 80% del contenido que suben a Facebook debe ser contenido de valor para sus clientes. y el 20% nada más debe ser contenido para vender. Contenido acerca de sus productos. Así que ponerse a pensar o mejor dicho, ponerse a preguntar a sus clientes qué contenido de interés puede ser para ellos. Bien. Deben conseguir influenciar. Por ejemplo, hoy les voy a contar un caso muy rápido. Existe una pequeña empresa en Honduras que se llama Doña Dona. Venden donas, nació como una empresa familiar, alquilaban en un centro comercial un espacio de dos metros cuadrados y vendían donas. Fue creciendo gracias a una buena estrategia en Facebook y ahora tiene toda una cadena de estos kiosquitos en distintos restaurantes y ya tiene más de 25 mil seguidores en Facebook y muchos usuarios activos. Tanto así que en una oportunidad algún usuario quejándose deja un mensaje. son las donas más horribles del país y horribles sin H. Antes de que saliera a responder la empresa algún otro usuario seguidor de la marca puso primero aprende a escribir y luego quejate. ¿No sería genial que tengamos gente, seguidores que nos defiendan a nosotros, que hablen bien de nosotros? ¿Verdad? Pero para eso hay que trabajarlo. Hay que interactuar mucho con nuestros seguidores, engreírlos a través de las redes sociales, es decir, hay que crear todo un sistema de atención al cliente, hay que generar confianza y también hay que saber manejar las crisis. ¿Ya se han quejado de sus marcas en Facebook? Los que levantaron la mano que tienen página en Facebook, ¿ya han tenido alguna experiencia negativa? ¿No? ¿Todo ha sido positivo? Lo borra, jamás hagas eso. No se debe borrar un comentario negativo. ¿Y por qué? ¿Qué harían ustedes si les borran su comentario negativo con una marca? ¿Cómo? Ok, pues, ok. Primero vamos a ponernos como usuarios. Ustedes recibieron una mala atención de una empresa, entran al Facebook y se quejan, le borran el comentario, ¿qué harían ustedes? Vuelven a poner y con el mismo tono de lenguaje, un poquito más ácido, ¿no? Ven, no hay que borrar. Primero, hay que diferenciar si es una crítica de esa persona, ok, acepto tu crítica, no la comparto, pero gracias, se acabó. Si es una queja, hay que preocuparnos porque es una necesidad insatisfecha, algo mal hemos hecho. Entonces, ¿qué debemos hacer? Responder lo más rápido posible. ¿O no les ha pasado de cuando le han cortado su cable, su internet, su teléfono, cuanto más tiempo se han demorado en solucionarlo, el grado de amargura es más alto? ¿Sí? ¿No? Bueno, entonces justamente hay que responder y darle solución lo más rápido posible y responder siempre de forma abierta y pública. Dicele, mira, hemos detestado tal problema, nos estamos comunicando con usted para solucionarlo. Siempre hacerlo público para que toda la comunidad se entere de que están enfrentando el problema y que lo están tratando de solucionar. Deben crear una comunidad. es muy importante, justamente las redes sociales son para eso, para crear comunidades, para interactuar con sus clientes y lograr que sus clientes amen su marca. No sé si han escuchado ese concepto de groupies de las bandas de rock, ¿saben lo que son las groupies? Son aquellas fanáticas que siguen a todo lado a las estrellas de rock, ¿sí? Que le quieren robar un beso y todo eso. Bueno, hay que conseguir seguidores así en las redes sociales. Que nosotros posteamos algo y automáticamente le pone me gusta o lo comparte. Identificar quiénes son, agradecerle y engreírlos porque ellos son los que van a conseguir influenciar positivamente al respecto de nuestra marca y eso siempre dando valor. Bueno, ¿vamos a estar en todas las redes sociales? No, ¿no? Primero debemos decidir en cuál y cuál es el objetivo de nuestra marca para estar en cada una de ellas. Debemos establecer, cultivar relaciones nuevamente para ofrecer valor y experiencia personalizada. Las redes sociales nos ayudan muchísimo a otro nuevo concepto que es inteligencia comercial. Seguro lo han escuchado mucho de eso, ¿no? Gracias a las redes sociales tú puedes saber qué es lo que quiere cada uno de tus seguidores. ¿O no? ¿Cómo pueden saberlo gracias a Facebook, por ejemplo? ¿Cómo puedes saber qué es lo que quiere un usuario en Facebook? ¿Será porque le pone me gusta a un tipo de publicación o porque comparte otra publicación o porque te hace una pregunta sobre un producto en particular? Bien, entonces a partir de toda esa información que te dejan los usuarios en las redes sociales puedes entregar contenido personalizado. Y finalmente, y con esto terminamos la exposición de ahora, la analítica web. Lo que no se mide no se gestiona. ¿Para qué desarrollar toda una estrategia que la has planificado tres meses, que te ha tomado tiempo y encima que has invertido de repente mil dólares, dos mil dólares, de repente menos y al final no sabes si te va bien o te va? ¿Hay qué indicadores? No lo sé si los ha medido o los ha establecido, pero ¿qué indicadores debe tener ahí? Indicadores de usuarios activos, indicadores de usuarios que a partir del Facebook llegan a su sitio web y se inscriben. Entonces estamos hablando de una tasa de conversión. Entonces, más o menos la señora sí tiene en claro qué indicadores debe medir. Si yo les digo hoy es miércoles, el día domingo abrí mi página en Facebook y tengo mil seguidores. ¿Es bueno o es malo? El día domingo abrí una nueva página para mi empresa en Facebook y tengo ahorita mil seguidores. ¿Es bueno o malo? ¿Bueno? ¿Y si soy Coca-Cola? Ah, es malo. Entonces, mil no es nada, es un número. Pero, si tú has establecido junto a tu objetivo qué indicador vas a usar para medir el cumplimiento de tu objetivo, ahí recién puedo saber si es bueno o malo. Bien, hablemos de indicadores en el sitio web. Aumento de visitas por mes. ¿Cuántos de los visitantes me piden información? Puede ser otro indicador en las redes sociales. ¿Tazas de crecimiento de seguidores, usuarios activos, gente que le pone me gusta o que comparten información en las redes sociales? De email marketing ya hablamos de algunos indicadores, ¿no? tasas de aperturas, tasas de clics, tasas de conversiones, etcétera, etcétera. Entonces, lo que no se mide no se gestiona. Debemos medir a nuestros usuarios su comportamiento, fuentes de tráfico, de dónde vienen, si me mato, espérame un segundo, si me mato trabajando en posicionarme en buscadores y no tengo un buen indicador de visitas desde Google, entonces, algo mal estoy haciendo. Igual, acerca de cuáles son las secciones más visitadas en mi sitio web, cuáles son las menos visitadas. ¿Cuáles son las secciones más vistas? Por ejemplo, mi producto estrella que lo estoy sacando para verano, ya llevo un mes promocionándolo y nada, y no, es el menos visitado. Algo mal estoy haciendo. De repente, debería colocarlo en la página de inicio, darle mayor importancia para que lo vean directamente e ingresen a esa sección. Y para terminar, para pasar a la otra pregunta, es, ¿cuál es la ruta más usada dentro de mi sitio web? Es decir, el usuario llega a mi página de inicio, de ahí se va a la categoría A, luego se va a mi producto estrella y cuando pasan al formulario para comprar, se van. ¿Qué me está indicando eso? ¿Hay intención de compra? Sí. Entonces, ¿qué estoy fallando? De repente, en el proceso de compra, le estoy poniendo un formulario muy grande o no se entiende o algo, que lo están cerrando y no estoy concretando. Por eso es importante las estadísticas y los números. Centra toda tu estrategia en tu propio sitio web, en tu blog y usa las demás herramientas como hemos visto email marketing, las redes sociales, ¿para qué? Para llevar a los usuarios a tu propio sitio web. Entonces, ese debería ser el objetivo, generar comunicación o de repente para usar como la principal herramienta de atención al cliente. Podría ser, ¿no? ¿Todos ustedes tienen Skype? ¿No? Bueno, deberían tenerlo más aún si quieren exportar. ¿Sí? Skype es, bueno, es más, ya no existe el Windows Messenger, ¿no? Tanto que nosotros, los jóvenes, nos llevó toda nuestra época universitaria y ahora ya desapareció. Lo compró Microsoft, compró Skype y ahora se usa eso. Es una gran herramienta de comunicación. ¿Qué otras herramientas deberíamos usar para llevar, debemos centralizar como le dije, nuestra estrategia de contenidos, entregar contenido y valor con nuestro propio espacio y las demás herramientas para llevarlos. ¿Qué pasa si Facebook desaparece mañana y han centrado toda su estrategia en Facebook? Se quedaron sin presencia en Internet, ¿no? Ahora ustedes me van a decir, no, no va a desaparecer el Facebook, ¿no? ¿Ustedes usaron High Five? ¿Sí usaron? Claro, dice, ¿no? ¿La usan ahora? Ya no. Ahí está la respuesta. Yo no sé si Facebook cerrará algún día o no, pero no pienso correr el riesgo de centrar toda mi estrategia en algo que no es mío. Sí lo uso, pero lo uso para llevarlos a mi propio espacio que debería ser mi sitio web. Y no tienen pretexto porque para comenzar un dominio y un hosting desde 80 dólares al año no debe pasar. ¿Sí? Para comenzar. Y un sitio web véanlo como inversión. Jamás lo vean como un gasto. Un gasto lo van a ver si es que no han desarrollado un plan estratégico detrás. No es simplemente hacer por hacer un sitio web. No vas a obtener nada simplemente por hacer eso. El Twitter sirve muchísimo para generar interacción con los usuarios. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita ya he visto que me han escrito algunas cuantas personas y me hubiera gustado responder, pero no soy hábil haciendo dos cosas a la vez, pero seguro acabando voy a comenzar a interactuar con esas personas. ¿Sí? Para darte otro ejemplo, Iberia, Iberia es la línea aérea, ¿verdad? Ellos atienden a sus clientes solamente a través de Twitter. Usa Twitter solamente para atender a sus clientes, para nada más. Para darle información si es que hay retrasos de vuelos o si alguien tiene una duda sobre su vuelo, se la resuelven ahí. Es gratuito, es gratuito, te creas una cuenta así como personal, te creas una cuenta de la empresa y comienzas a interactuar. Comparte también contenido de valor a través de Twitter. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Si quieren ser un poquito más aquí, acá hay un breve resumen. Ahí tienen mi correo electrónico, mi Twitter, espero que me comiencen a seguir. Si les ha gustado la exposición de ahora, si les ha gustado la exposición de ahora, recomiéndenla, por favor, recomiéndenme para próximas ediciones ya para el próximo año. Y si es que no les ha gustado, también recomienden y manden a algún enemigo para que se aburran lo que ustedes se aburrieron conmigo en esta hora y media. Bueno, muchísimas gracias.